Esferas, series de luces multicolor, nacimientos, dulces, piñatas, pastle, así como adornos y decoraciones, son parte de la gran variedad de productos que ofrecen las y los comerciantes de la Expo Navideña, que se encuentra instalada en la explanada del Parque Hidalgo en el municipio de Santa Ana Chautempan. En su negocio, Judit Ávila vende diversos artículos para decorar los árboles de Navidad, así como los nacimientos. Estamos aquí en la temporada navideña de Santa Ana Chautempan. Los invitamos a nuestra Expo Navideña, donde les ofrecemos varios productos para su nacimiento. Tenemos pastores, tenemos figuras navideñas, tenemos canastitos, Moisés para su niño Dios, así como adornos navideños. Comentó que la mayoría de las personas acude para comprar esferas, decoraciones para el hogar y dulces, siendo estos últimos los artículos más vendidos. Unos metros más adelante, Guadalupe Flores Atriano ofrece venta de pastle, lama y paja, los cuales adornan los nacimientos dedicados al niño Dios. Declaró ante Ahora Noticias sentirse mucho más tranquila de que la gente vaya tomando más confianza de salir a la calle para realizar sus compras. Lo que más pide la gente es la lama, el pashcle, la paja, es lo que más pide la gente. Y pues es la que creo que desde hace un año tenemos el mismo costo. Las cosas cambiaron, la gente ya se acerca más, la gente ya sale más y la gente pues a lo mejor no nos compran a todos, pero por lo menos ya pasan a ver de lo que estamos aquí, de lo que estamos vendiendo y las cosas naturales. Por su parte, la comerciante Natalia, Jorge Pérez, ofrece en su puesto una gran variedad de dulces a granel, para que las familias tlaxcaltecas puedan armar tanto sus piñatas como los tradicionales aguinaldos. Las nueces, los dulces, las gomitas, pasaciruela, pistaches, dulces de colación, piñatas, bolsa para guinaldo, también tenemos ferreros, chocolates. En tanto, Gregorio Flores Nava comentó que la pandemia por COVID-19 llegó a afectar a la economía de toda la población, por lo tanto, las ventas no han sido las esperadas. Bueno, sí se ve la recuperación porque en realidad ya sale más gente, en ese aspecto pues sí suben un poquito las ventas, pero no dejan de no estar bajas. Creo que para que se componga no sé qué tiempo va a pasar, falta por pasar, pero sí, sí está un poco bajo. Todavía la recuperación completa no viene, pero sí estamos ya en recuperación un poco. Aún quedan algunos días más para celebrar una de las temporadas más esperadas del año. Por ello, las y los comerciantes chautempenses invitan a todo el público tlaxcalteca a visitar la Expo Navideña, que estará instalada hasta el 1 de enero del 2023, en un horario de 11 a 23 horas, ofreciendo los mejores precios durante esta Navidad y fin de año. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias.